Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este primer Facebook Live. Es el primer Facebook Live de una serie que va a estar transmitiendo UNICEF Nicaragua desde su página Facebook. Y para aperturar esta serie vamos a tener las palabras del representante de UNICEF Nicaragua, el señor Iván Lleroy. Iván, adelante. Gracias, gracias Emanuel. Buenos días a todos y todas. Un gusto que nos acompañen. Y cada vez esperamos que más personas se unan a estas sesiones que vamos a tener, una serie de sesiones que vamos a tener en Facebook Live. La pandemia mundial del COVID-19 está generando muchísimas situaciones adversas en el mundo entero. Gente que está lastimosamente falleciendo, familias afectadas. Queremos desde UNICEF Nicaragua hacer una contribución, sobre todo compartir con ustedes información. Yo creo que una de las grandes dificultades que estamos enfrentando ahora mismo, y lo decía el Secretario General de Naciones Unidas, el tema de la desinformación. Como existe muchísima información errónea, información que no está dándonos alternativas, que está sugiriendo situaciones que no son reales, lo que se llama fake news. Creo que son situaciones que debemos de todos lados contribuir para que todos tengamos acceso a la información relevante. La intención de UNICEF Nicaragua precisamente es compartir información con ustedes, poder estar de alguna manera conectados, en línea, y que día a día, y que cada vez que hagamos estas sesiones, y lo seguiremos haciendo por las próximas semanas, podamos compartir información relevante con ustedes. Nos interesa que nos escriban, que se conecten con nosotros, que nos digan cómo lo han recibido, les parece interesante, creen que hay cómo mejorar, etcétera, etcétera. Esa es la intención de UNICEF Nicaragua. Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra información, y ser parte activa de ese intercambio con UNICEF Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por estas palabras de apertura de este primer Facebook Live. Vamos a seguir con la segunda parte de este intercambio virtual, y les invitamos a que estén participando en línea con sus comentarios, aportes y preguntas. Y vamos a invitar a Carlos, voluntario de UNICEF, egresado de la Universidad de Estudios Humanísticos, a unirse a la mesa, junto con Yaoska, que es también voluntaria de UNICEF y estudiante de la Universidad del Valle. Con ellos vamos a abordar un poco y preguntarles cómo ellos, como jóvenes, están viviendo esta situación, y qué medidas están tomando para prevenir la propagación de la pandemia. Quizás una primera pregunta para Yaoska. Yaoska, ¿por qué piensas que, como joven, es importante adoptar y aplicar medidas de prevención frente al COVID-19? Considero que, como joven, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a esta enfermedad, ya que nosotros en nuestras casas tenemos abuelos, niños, de los cuales tenemos que cuidar. Muy bien, gracias Yaoska. Vamos a seguir la conversación, e insisto, pueden también ustedes estar interactuando, enviando sus mensajes abajo del video. Estamos también con Carlos. Esta situación, de alguna manera, está generando incertidumbre y ansiedad. Carlos, ¿cómo has manejado, como joven y a nivel personal, esa ansiedad que puede generar toda esta situación? Bueno, pues ha sido algo bastante interesante porque se ha creado una histeria colectiva como causa del COVID-19 y creo que una de las bases más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta es tener fuentes fiables y confiables de información para no crear falsas expectativas o falsa información que nos puedan afectar y así se propaga de muchas formas. Así que creo que el adquirir información consciente y verá es una de las formas más importantes de poder quedar calma entre nosotros mismos. Muy bien, gracias Carlos. Y es un poco el propósito de esta serie de Facebook Live que vamos a estar transmitiendo desde la página de UNICEF. Otra pregunta, esta vez para los dos. En todo ese ambiente, un poco así de ansiedad, ¿cómo se han distraído? ¿Cómo hacen para distraerse y sacarse un poco de la mente todas esas ideas negativas que puede generar la situación? Bueno, en lo personal, yo he podido estar en contacto con amigos, familiares, en las redes sociales. También he podido aprovechar todo lo que nos brinda las redes sociales como cursos totalmente gratuitos y así poder distraerme e informarme acerca de un tema y sobre todo sobre el COVID-19. Carlos. Las plataformas digitales han sido una herramienta bastante importante para nosotros porque nos brinda una amplia gama de opciones que nosotros podemos tomar siempre y cuando seamos cautelosos porque recordemos que muchas veces las redes sociales, las plataformas digitales pueden tener información que nos pueden afectar a nosotros. Así que siempre cuando la ocupemos de la manera más productiva será algo eficiente para nosotros y creo que es algo que me ha resultado bastante bien. Muy bien. Gracias, Carlos y a Oscar. Vamos a seguir ya con la última parte y quizás la parte más entretenida de ese Facebook Live. Como ven, estamos queriendo involucrarlos como seguidores y a través de nuestra red de voluntarios y voluntarias invitar a que los jóvenes y las jóvenes estén parte de alguna manera de nuestra respuesta a la pandemia. Entonces, lo vamos a hacer con una primera iniciativa que es un reto que estamos lanzando hoy en nuestras redes sociales con el hashtag Cuida Tus Manos. ¿Nos pueden contar un poco más acerca de este reto, Oscar y Carlos? En estos momentos nosotros vamos a hacer el reto de lavado de manos. Los invitamos a ustedes de que lo hagan, sean partícipes de este reto y así puedan utilizar el hashtag Cuida Tus Manos y etiquetando a UNICEF Nicaragua. Lo pueden hacer de la manera más dinámica posible, como ustedes consideren. No necesariamente lo tienen que hacer como nosotros lo vamos a hacer ahorita mismo. Lo más importante en esto, recordemos que el lavado de manos es la primera opción que nosotros tenemos para prevenir el COVID-19. Así que, qué mejor manera de hacerlo de algo divertido, que echemos a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Así que nosotros vamos a dar el primer paso para hacer este challenge y esperamos que ustedes también en sus hogares, con su familia, con los diferentes lugares que ustedes prefieran puedan unirse a este reto. Así que vamos a empezar nuestro challenge. Muchas gracias, Carlos Sillaosca. Quizás algunos detalles. ¿Cuáles son los puntos más importantes para tomar en cuenta en el momento de que los participantes quieran publicar sus videos y hacer ese lavado de manos creativo utilizando el hashtag que tenemos aquí, que es Cuida Tus Manos? Sí, recordar que tienen que también etiquetar a UNICEF Nicaragua. Lo más importante, utilizar el hashtag de Cuida Tus Manos. Así que siempre haciéndoles la invitación y recordándoles que se unan a este reto, que qué mejor manera de cuidarnos que hacer las cosas que están a nuestro alcance para prevenir el COVID-19. Así que está en sus manos, está a usar su creatividad, a usar su imaginación, y pues nada, estamos empezando este reto. Esperamos que se propague, que se difunda por todas las redes sociales posible, que sean partícipes, que se unan a este reto, que es más que todo para nuestra prevención, usando nuestra creatividad. Así que están en sus manos a ser partícipes de este reto también. Muchas gracias, Sillaosca y Carlos. Con esto estaríamos cerrando el primer Facebook Live de esta serie. Como decíamos, es solamente una primera iniciativa y vamos a estar anunciando en los próximos días y las próximas semanas otras iniciativas. Y habrá también el apoyo de nuestros especialistas para tener estas sesiones de intercambios virtuales con la comunidad para que todos nos mantengamos informados, informadas acerca de la epidemia de COVID-19 y cómo desde nuestro lugar podemos contribuir a frenar un poco esta epidemia. Así que muchas gracias a Carlos y a Sillaosca y a todos y todas las que nos estuvieron escuchando y estuvieron participando en esta primera transmisión.